Curso de ZBrush para dibujantes, capítulo 2, píldora 2. ¿Qué tal, artistas? Pues bien, habiendo comprendido cómo funcionan los modos de trabajo RGB, ZA y material, es decir, sabiendo que podemos modificar la superficie de nuestro objeto mediante sus propiedades de color, material o posición, ahora tenemos que aprender cómo la modificamos. Y bien, ¿cómo la modificamos? Pues mediante pinceles. ZBrush trabaja con un sistema de pinceles que es lo que nos permite deformar las superficies. Entonces, se deforma la superficie en función de la zona que resulta influida por el tamaño del pincel, ¿vale? Tan sencillo como eso. Y el primer concepto que tenemos que comprender es el concepto de tamaño y el concepto de modificación en Z o en color, en positivo o en negativo. Así que vamos allá. Aquí tenemos la escultura con una resolución por defecto y con un material por defecto. Ya tiene inicializado el material y el color en este material de escultura básico, está clay básica y en color blanco, para que veamos cómo funciona. Y lo primero que vamos a hacer es mirar el funcionamiento RGB, ¿de acuerdo? Con lo cual, voy a desactivar el modo Zedad y voy a activar el modo RGB. Y ahora voy a cambiar a un color, por ejemplo, de pintado rojo. Aquí lo tenemos bien. Y tenemos la herramienta estándar, nuestro pincel estándar. Estos pinceles que tenemos cuando accedemos dándole al botón este grande o cuando le damos a la tecla B. Estos son los pinceles que nos permiten esculpir y modificar nuestra estructura MRGB de las Polymeses 3D. Ya iremos viendo, os diré cuáles son los pinceles más importantes cuando comprendamos un poquito cómo funcionan. Bien, pues lo que vamos a hacer es trabajar con el pincel estándar. ¿Por qué? Porque es el que se comporta de la manera más lógica. Es un pincel que funciona exactamente como esperamos que funcione. Hay otros pinceles que tienen un comportamiento más creativo, tienen modificadores que hacen que apliquen gravedad al mismo tiempo, realizan un afilamiento, cosas así. Vamos a trabajar con el estándar, que es con el que tendréis que trabajar cuando quisierais configurar un pincel de comportamiento predecible. ¿Ok? Entonces, con el pincel estándar, en modo RGB, sencillamente lo que tendría que pasar ahora es que pintamos en color rojo sobre la superficie. ¿De acuerdo? Y en efecto es lo que sucede. Pero vamos a aprender el primer modificador. Y el primer modificador es la tecla Alt. Tenéis que comprender que la tecla Alt es por defecto una tecla que significa hacer lo contrario a lo que yo haría sin la tecla Alt. ¿De acuerdo? Con lo cual, si yo estoy pintando en modo rojo, con la tecla Alt lo que hará será pintarme en el color suplementario, el color de fondo, este color adicional que aquí tenemos de color azul. ¿De acuerdo? Con lo cual, si con el pintado directo pinto en rojo, con la tecla Alt apretada lo que hago es pintar en el color alternativo. ¿De acuerdo? De manera que si cambio este color alternativo a color amarillo, con la tecla Alt cambio a amarillo y con la tecla normal pinto en verde. ¿De acuerdo? Entonces, es tan sencillo como esto. La tecla Alt me invita a hacer lo contrario de lo que yo haría. En modo color es muy obvio porque lo único que hace es utilizar el color de frente, el color de primer plano que en este caso es verde, o el color de fondo que en este caso es amarillo. Si ahora cambiamos nuestro color de primer plano a blanco, ya puedo realizar el pintado. Vamos a los conceptos de escultura y en escultura funciona de una manera muy parecida. Lo que vamos a hacer en escultura es desactivar el modo RGB y vamos a comprender los siguientes modos. El primer modo es el zeta Alt. El zeta Alt, hemos dicho que el zeta significaba modificación de tamaño. Bien, pues zeta Alt significa modificación de tamaño en sentido positivo y zeta Alt modificación de tamaño en sentido negativo. Para que lo entendamos, zeta Alt sería la acción directa y zeta Alt es la acción inversa. Bien, en un pincel estándar, de este estilo, lo que vamos a hacer con zeta Alt es realizar un abultamiento de intensidad según la zeta intensidad que tengamos aquí ajustada, que en este caso es 25. Pues bien, con zeta Alt lo que hacemos es un abultamiento de intensidad 25. Si en cambio cambiamos a zeta Alt, lo que hacemos es un hundimiento de 25. ¿De acuerdo? De la misma manera, cuando estábamos pintando teníamos la intensidad de RGB, que esta es la que nos define la opacidad con la que está pintando el color. La RGB Intensity me define la intensidad del pintado de color y la Z Intensity me define la intensidad de la modificación de deformación. Bien, entonces vamos a aprender el primero de los parámetros que son muy interesantes para poder esculpir tranquilamente. Y el primero de ellos es, lógicamente, el tamaño. El tamaño de pintado es el que me define cuánta zona de la superficie se ve afectada por mi pincel. Y lo vemos muy claro porque cuando cambio el tamaño, cambia el tamaño del icono del pincel. ¿De acuerdo? Con lo cual, la zona que se va a ver influida por esta modificación es toda la zona que entra dentro del pincel, tanto en positivo como en zeta Alt en negativo. Bien, no voy a volver a darle al botón ZSAP para cambiar a negativo porque podemos cambiar a negativo sencillamente pulsando la tecla Alt. Si yo estoy en modo ZSAP, con la tecla Alt apretada paso a ZSAP. Y si estoy en modo ZSAP, con la tecla Alt apretada paso a ZSAP. ¿De acuerdo? Entonces, más allá del tamaño tenemos un segundo parámetro que es muy interesante, que es el Focal Shift. El Focal Shift me dice a partir de qué punto nuestro pincel pasa de tener una opacidad, una intensidad, una fuerza completa, a no tener ninguna fuerza. Vamos a verlo aumentando un poquito la Z intensidad, por ejemplo a un 40, y vamos a realizar un primer trazo con el Focal Shift por defecto, que es 0. El Focal Shift es este circulito que hay dentro del círculo del pincel. Bien, pues a partir de ese punto nuestro pincel va a perder intensidad hasta llegar al exterior. ¿De acuerdo? Con lo cual, con un Focal Shift de 0, ese círculo bien centrado, lo que tenemos es una zona del 50% del radio del pincel como zona de degradado de intensidad. Si nosotros cambiamos el Focal Shift a menos 100, como veis, el circulito se va acercando al borde. Esto quiere decir que la zona de intensidad máxima se amplía hasta casi o el borde del pincel, de manera que la misma modificación con la misma intensidad tiene un aspecto completamente diferente. Entonces, si ahora cambiamos el Focal Shift a un valor alto, por ejemplo 64, la zona intensa está mucho más concentrada en el centro del pincel y a partir de ahí se degrada hasta llegar al exterior. Muy bien, pues estos son unos de los aspectos principales y solamente os quiero comentar un aspecto adicional, que es un pincel que vamos a utilizar mucho y lo vamos a utilizar, por ejemplo, en casos como este, que es utilizar un modificador del pincel, que es darle a la tecla Shift. Quiero que veáis que cuando le doy a la tecla Shift el pincel de trabajo con el que estoy trabajando cambia a un pincel de suavizado. Bien, tenemos una serie de pinceles de suavizado dentro de nuestro sistema que nos permiten suavizar la superficie tanto en RGB como en escultura. Estos pinceles de suavizado, aunque están dentro de la lista de pinceles, no se pueden acceder mediante una selección del pincel, sino que se acceden mediante la tecla Shift. De manera que si yo quiero acceder al pincel de suavizado, sencillamente pulso la tecla Shift, veamos como el cursor cambia de color y cambia de rojo a azul. Esto quiere decir que estoy trabajando con el pincel de suavizado y ahora trazo sobre la superficie y lo que hace es suavizarme esta modificación que yo había hecho anteriormente. ¿De acuerdo? También quiero que veáis lo siguiente. Cuando yo le pulso al Shift, todos los parámetros de intensidad RGB, intensidad Z y focal shift cambian. ¿Por qué? Porque el pincel Shift tiene sus propios parámetros de intensidad Z, de intensidad RGB y de focal shift. Con lo cual, si yo quiero cambiar la intensidad del suavizado, no tengo que cambiar la Z intensidad. Tengo que cambiar la Z intensidad tras pulsar la tecla Shift. Cuando la tecla Shift está activa y estoy trabajando con el pincel de suavizado, puedo cambiar la intensidad Z para que el suavizado sea más leve y no sea tan intenso. Si con el Shift apretado pongo la Z intensidad a 100, entonces lo que hago es realizar un suavizado con muchísima fuerza. ¿Ok? De la misma manera, el pincel de suavizado me permite realizar un suavizado del RGB, cambiando la intensidad RGB y activando o desactivando la intensidad RGB. Pues bien, estos son los parámetros más básicos que tenemos que comprender para pintar con pinceles. Abandonamos esta píldora aquí y pasamos a la siguiente píldora donde vamos a seguir aprendiendo muchos más conceptos sobre el pintado con nuestros pinceles. Continuamos aprendiendo, vamos a por la píldora número 3. Píldora 3 Píldora 3 Píldora 3 Píldora 3 Píldora 4 Píldora 4